¡Cierra en todo y llama a la capitana de un buá de control de animales! ¡Ay no! ¡Nos encerraron, eh! ¿Qué hacemos? Quiero que todo el mundo se aparte. Yo me encargo. Olvídenlo. Bueno, no hay nada como la primera impresión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Lo llamamos vehículo de lujo recreativo de asalto. El auto hace run, run. ¡Písenle, muchachos! ¡Cierra! Kowalski, dile a los simios que nos ven en el punto de reunión con el superavión. ¡Botel Ambasador! ¡Vámonos! ¡Jú-jú! ¡Sí! ¡Ah! ¡Voilà! Girafa a las doce. Amigos, ¿alguien nos sigue? ¡Aparazzi! ¡Písale con prisa, Cabo! ¡Por favor, no tomen fotos, ¿sí? ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡No tomen más fotos! ¡Y una foto más! ¡Medico! ¡Tiempo estimado de llegada! ¡Dos minutos treinta y siete segundos, señor! ¡A sus puestos de batalla! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No hay nadie al volante! ¡Vuelvan a ir! ¡No! ¡Conductor ausente! ¡No hay conductor! ¡No hay conductor! ¡No vamos a morir! ¡No te quedes ahí, niño bonito! ¡Toma el volante! ¡Estás loco! ¡No conduzco! ¡Soy neoyorquino! ¡A un lado, señorita Daisy! ¿Qué haces? ¡Las zebras no conducen! ¡Sólo los pingüinos y las personas! ¿Qué hacen todos estos botones? ¡Vacunenme! ¡Bien hecho, rayitas! ¡La mujer de mente se acerca! ¡Nuestro aceite Omega 3 la detendrá! ¡Soldado, activalo! ¡Soldado, activo! ¡Mírala! ¡Kowalski! ¡Datos! Señor, tenemos un problema. Capitana Chantel Dubois, 20 años en control de animales de Mónaco, tiene un récord perfecto. ¡Sentido contrario, Marty! ¡Dime Marty o Andretti! ¡No, eres tonto, Andretti! ¡Deja de dar indicaciones! ¡Soy un pasajero y no quiero! ¡Dame el volante! ¡No es un volante, es mi bebé! ¡Tus pezuñas no sirven para un volante! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya no viste tu oportunidad! ¡No me mires! ¡No me mires si estás discutido! ¡Mira al frente! ¡Algo anormal, relájate! Hola, oficial, ¿hay algún problema? Hola. ¡Cuidado! ¡Necesito potencia! Tiempo de activar el reactor nuclear de Kowalski. ¡Es un reactor nuclear! ¡Nuclear! ¡Está en el pecho! Pero, señor, no está listo. Aún hay que calibrar el panel de control y ni siquiera hablaré de la red de uranio 238. Ok. ¡Ya, Marty! ¡La perdimos! ¡Te puedes frenar un poco! ¡Es que no hay frenos! ¿No hay frenos? Eso es llevarlo al extremo, soldado. ¡No hay frenos!